Ahora vas a saber lo que es perder, perder la libertad, perder la humanidad. Ahora sí que por fin seremos iguales, tú y yo, abogado. Tenemos un deseo que no es una quimera, no habrás que un día surja con ciencia obrera plena. Entonces ingentes masas emprenden el camino, cualquier obstáculo se salva en pos del objetivo. La realidad es esta, estamos engañados, ya no admitimos el lujo con ojos desorbitados. Y gruesos, nudos, corredizos, rodean vuestras gargantas. Complacidos, os gritamos, sois culpables de nuestra ruina. La sombra de la duda ahora no planea, así el proletariado emprende su tarea. Aniquilarse y tregua a nuestros enemigos. Usar las herramientas como armas de castigo. Surgir odio y caída en nuestros corazones. La fuerza que nos impulsa, es tantas humillaciones. Desesperados los traidores, flotan la soda apretando su cuello. Trece vueltas y un patíbulo, no habrá ningún remordimiento. Sois culpables de nuestra ruina. Sois culpables de nuestra vida Sois culpables de nuestra vida